¡Suscríbete! La selección cubana con doblete de Mico Sanna anotado al minuto 8 y al 42, un tanto más de Genasati al 32 y otro de Cristian al 35. Por parte de Cuba descontó Vaquero al minuto 50. El atractivo mayor fue ver a Raúl, símbolo del Real Madrid en acción, fungiendo y bueno pues también estuvo la presencia de Pelé como presidente honorario. Caramba, dicen que en política no hay casualidades, Rebe. Qué coincidencia que mientras se está desmoronando el imperio de la FIFA, Estados Unidos juega un partido de fútbol amistoso con Cuba para romper años y años de desencuentros políticos. Pero además hay que esperar la posición de Estados Unidos en el fútbol mundial porque dicen que en una de esas da un manotazo en la mesa e interviene en el nombramiento del próximo presidente de la FIFA. Así que, ¿cómo se ve que la política y el deporte van de la mano? Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!